amigos y compañeros miren en este pequeño vídeo les voy a mostrar lo que estamos haciendo es la primera casa en la que yo estoy trabajando que no lleva face los marcos sólo lleva el marco interior y no va a llevarla el trim o el frame que se llama verdad el que cubre en la parte de enfrente así que sólo va a ir el marco con la puerta y es la primera vez que hago este tipo de trabajos estamos poniendo este tipo de plástico realmente no sé si funcionará es la primera vez que lo hago y cuando todo esto esté terminado vamos a ver el resultado y háganme saber si ustedes han trabajado con esto si esta es la forma en que ustedes lo han hecho alguna vez háganlo saber en los comentarios saludos amigos feliz día y